Buenas tardes a todos, es un placer estar aquí en nombre de todos los organizadores de AITO Social Media que nos recorremos a España, que intentamos llevar este movimiento de la web social hacia todas partes. Estamos muy habituados a presentarnos en otros medios, pero hoy queremos hacer algo distinto y por eso queremos que este evento lo presente otra persona, un ponente en AITO Social Media Valladolid y que os hable un poco de su experiencia y que esto sirva de introducción a lo que es este movimiento. Soy Emiliano Pérez de Salli, EPA Design en Twitter. Deben ser algo así como a las 4 de la tarde voy a Sevilla y seguramente que hace muchísimo menos frío que aquí en Valladolid. Nos envío este vídeo para contar personalmente la envidia que os tengo. Envidia por estar disfrutando de la décima edición de AITO Social Media, un evento único y diferente. Y no por el evento en sí, sino por las personas que vais a tener el placer de escuchar. Ponentes de la talla de Alex, Dolors, Isra, Dolores y la raruna de Gaby Castellanos. Seguramente ninguna de esas te va a enseñar cómo utilizar Twitter o Facebook, sino que te van a mostrar la mejor manera de conectar con personas y medir en tus acciones, que en definitiva es lo único que importa. Vaya a decir que se me olvidó la SM Rookie, para nada. Para ti, AITO, tengo palabras especiales. Un gurú de las redes sociales es alguien que entró dos minutos antes que tú a Twitter y no te repitea porque se cree superior. Aquí no te vas a encontrar con ninguno de ellos. Solo vas a encontrar gurúes del trabajo, del esfuerzo, pero sobre todo de la creatividad y de la empatía. Es lo único que te hace falta para empezar a recorrer tu camino. Saber que es una carrera de fondo, llena de obstáculos, donde seguramente te vas a equivocar muchas veces. Lo único que te pido es que aprendas de tus errores y sigas adelante. Focalizar tu objetivo y aprender algo nuevo cada día es lo único que te tiene que motivar. Mi último mensaje es para Isra. Luego de dos años de intercambios online, tuve el placer de compartir con Isra algunos de los mejores momentos de mi larga carrera profesional. Y él sabe que estoy muy contento por sus múltiples alegrías. Keep rocking you. I hope you see you soon. Un abrazo grande para todos y a disfrutar de este evento. Hasta siempre. Bien, había una cosa con la que no contaba Emiliano, que era con un corte de luz, que como más se nos deja con el evento un poco fantástico. Disculpad en nombre de toda la organización, ya lo hemos comentado, pero la verdad es que empezar con un medio de retraso no nos parece el todo adecuado, pero nos hemos visto un poco forzados por las circunstancias. Bien, estamos aquí en el décimo edito social media. Vamos a hablar de muchos temas a lo largo de esta tarde. El primero de ellos, vamos a empezar por un tema que creo que tenemos que empezar a focalizar hacia la perspectiva de un nuevo consumidor. Un nuevo consumidor variante, variable, que evoluciona con el tiempo, como veremos. Todos venimos también de un concepto de marketing más tradicional y es necesario que empecemos a implementar social media también como vía que nos permita reflexionar en torno a ese nuevo papel que todos estamos tomando, con los consumidores, y también hacia dónde tendemos, porque cada vez veremos que la perspectiva se va cortando más. Empiezo con un pequeño vídeo que me sirve como introducción hacia esto que está tratando. Y ahora voy a preparar el sentimiento de los vuelos contando. Bien, lo que quiero reflexionar un poco a este vídeo es en cuanto a la evolución de los medios de comunicación, en cuanto a la evolución de las formas de comunicación entre nosotros. Fijaros que venimos de hace millones de años, pasamos al teléfono, vamos evolucionando la forma de teléfono hacia otros un poco más modernos, con una tecnología superior, pasamos al teléfono móvil, ese teléfono móvil grande que todos nuestros padres seguramente tenían y del que aprendieron, incluso nos burlaban. Hoy en día ya es parte de nuestras vidas, prácticamente no sabríamos vivir sin la posibilidad de comunicarnos en tiempo real con quien desearamos a través de la voz, luego hemos ido hacia los ordenadores y luego quién sabe hacia dónde. Bien, fijaros que hemos visto la historia de la evolución de la comunicación a grandes rasgos, no os puedo hacer publicidad a esta empresa, pero sí que me sirvió un poco para un conductor. Hemos visto la historia de la comunicación a grandes rasgos, hemos visto millones de años de evolución y prácticamente nos damos cuenta que en poco más de 20 años todo ha evolucionado de una forma muchísimo más rápida. Es decir, antes la televisión tardó de pasar del blanco negro al color, en torno a 40 años, 50 años, hoy ya es TDP. La radio tiene 150 años de historia, hoy ya es radio digital. Los teléfonos han pasado en un corto periodo de tiempo, pasar de ser de teléfono fijo a teléfono móvil, hoy en día nos permiten conectarnos a través de ellos, a través de Internet, con cualquier persona en cualquier parte del mundo. Es decir, que en poco más de 20 años ha evolucionado la historia de la comunicación a un tiempo, a una velocidad muy distinta a la que estábamos acostumbrados. A nivel de comunicación, a nivel de consumo, nosotros también somos otro tipo de consumidores, y a nivel sobre todo de costumbres. Costumbres también que se van evolucionando a medida que otros tiempos, por ejemplo la crisis, también incide en nosotros y nos hace variar diferentes procesos que teníamos muy instaladas. Dentro de esto, la planificación estratégica, como sabéis, es el proceso que trata de observar o detenerse en el comportamiento del consumidor, es decir, de tratar de enfocar las estrategias publicitarias, la marketing hacia una realidad que sea la del consumidor y que nos podamos focalizar hacia ello para saber cómo poder sacar un mejor rendimiento en marketing, rendimiento comercial. Dentro de esto, nos encontramos con una planificación estratégica actual en social media que se basa en un target más tradicional, es decir, estudiamos cuando estudiamos ese tipo de estructura, de comportamiento y de patrón de nuestro público objetivo, cuando empleamos las herramientas de la web social, nos fijamos más sobre todo en un marketing más tradicional, es decir, empleamos, usamos o estudiamos rasgos más de socioeconómicos, edad, sexo... Es decir, poco hemos considerado esa evolución tan rápida que en los últimos años significa que lo que somos hoy seguramente dentro de un año seamos radicalmente distintos, con lo cual los productos que van enfocados al consumidor de hoy, si no tienen en cuenta esa rápida evolución, poco tienen que hacer en un poco en el futuro. Dentro de esto, como os comentaba, no tenemos en cuenta, por ejemplo, en la mayoría de los casos, factores como la tecnología y la reorganización, dos factores que han implicado esa revolución en el propio comportamiento del consumidor y esa evolución también que nos lleva a que todo ocurra de una forma mucho más veloz. Surcen diferentes tipos de consumo, nuevos tipos de consumidores, en base a esa suma de tecnología y, como comentábamos antes, de globalización. Consumidores, por ejemplo, prosumes que adoptan un papel, un rol de productor del consumo o de los productos que después van a vender las compañías, es decir, ellos asumen el rol de favorecer la realización de productos que van vinculados específicamente a sus deseos. Todos conocemos casos, como por ejemplo, Leo My Stocks o Starbucks My Liria, que son proyectos o productos en social media que van destinados precisamente a que el propio consumidor dé las ideas para que las compañías puedan realizar productos de negocios más orientados hacia sus necesidades o deseos. Surgen, en definitiva, nuevos espectros de consumo, nuevos patrones de consumidores, que tienen mucho que ver con esa tecnología y esa velocidad de estos nuevos tipos. Esa planificación estratégica debe, yo creo, orientarse hacia terminar de estudiar no solo lo que el consumidor es hoy, sino lo que va a ser mañana, porque esa mañana seguramente va a ser en un periodo mucho más corto de lo que estábamos habituando. Es decir, deberíamos analizar el consumidor actual y también el consumidor fútbol. No solo integrar, como estamos acostumbrados, la perspectiva de monitorización, por ejemplo, con herramientas que todos más o menos ya conocemos, Icebroke, Technology, World Tracker, etcétera, etcétera. Incluso, Chau, lo que quería también un poco valorar, saber el estado o la opinión del consumidor respecto a nuestros productos o servicios después de su uso y saber cómo percibir la propia experiencia de uso de nuestros productos. Otras herramientas mucho más superiores, complejas, que nos proporcionan estudios estadísticos, análisis, como todos conocemos la edición, SciSomos, Big Time Viewers, Altex, P2, etcétera. Es decir, son herramientas que nos permiten una monitorización sobre nuestras marcas, sobre lo que se dice de nosotros, nuestros productos, nuestros servicios, nuestros esloganes, nuestros directivos, todo relacionado a nuestra empresa en tiempo real y sobre lo que se está comunicando en ese momento. Es decir, tenemos que empezar a analizar no ya solo factores como estos, que son los clásicos del marketing tradicional, del que ya tenemos amplia experiencia en cuanto a su tratamiento, en cuanto a cómo enfocarlo, a cómo visualizarlo dentro de la web social, cómo pueden ser factores sociodemográficos, sexo, estatus, ubicación, edad, etcétera, etcétera. Es decir, aquí, en este tipo de herramientas, lo que en la mayoría de las cosas ocurre es que nos fijamos más bien en el tratamiento del tiempo real, lo que se está diciendo en ese momento, pero no somos capaces de visualizar un poco más allá. Por eso el objetivo de hoy, o al menos desde lo que yo entiendo, transmitiros es la necesidad también de emplear la web social para analizar esa tendencia, hacia dónde vamos a atender hacia el futuro, porque como comentábamos, los tiempos hoy ya está corto. Para eso tenemos que saber un poco determinados ítems o determinadas características que ya hemos comentado algunas antes, hacia dónde va a atender ese nuevo consumidor, ese perfil de consumidor. Sobre todo, cambio de uso, cambio de hábito en los usos de los medios de comunicación. Por ejemplo, ya observamos que incluso mientras creemos la televisión y en realidad estamos haciendo otro tipo de actividad, incluso estamos ya navegando por internet en un amplio porcentaje. Fijaros que ya ese propio uso nos tiene que dar la perspectiva también de que es posible combinar marketing tradicional con marketing online porque ese propio uso ya lo está haciendo el propio consumidor. Es decir, a medida que las campañas también se vinculen hacia ese tipo de uso van a conseguir una mayor vinculación emocional fruto de un marketing más, digamos, de machaqueo, más publicitario, en el que nos trata de transmitir a través de impactos publicitarios lo que sería la esencia del producto y cómo se traslada eso hacia el mercado más bidireccional, como social media, donde el usuario ha adoptado el rol, donde se vincula emocionalmente más a su marca. Fijaros también, por ejemplo, el uso de redes sociales, como vemos, es casi un 40% mientras estamos viendo la televisión. Es decir, ya todos o una amplia mayoría, cuatro de carreras de nosotros, mientras ve la televisión, está con un ordenador o está en un móvil que está accediendo a sus redes sociales donde el director interactúa con su gente, con sus amigos o amigas. Los smartphones, por ejemplo, ya también roban horas a otro tipo de medios de comunicación o a otro tipo de horarios donde los medios de comunicación están más restaurados, que pueden ser en la tarde, en el caso español, las seis o las ocho, o incluso vemos que ocho de cada diez de espectadores ya están usando el móvil mientras ve la televisión. Entreviremos un poco otro tipo de accesos. En este caso, específicamente, ocho de cada diez emplean el móvil mientras ve la televisión. Esas son una de las tendencias. Otra sería, por ejemplo, al hecho de que el usuario reclama una ampliación de la información que la propia compra del producto le proporciona, o la propia visualización del producto en las tiendas. En este caso, por ejemplo, el software, por ejemplo, es una de las tendencias que deberíamos analizar para ir entendiendo un poco la dinámica o lo que el usuario reclama en realidad cuando interactúan las marcas en su espacio. Por ejemplo, hay aplicaciones que nos permiten complementar, a través, por ejemplo, de nuestros móviles, información ampliada de lo que vamos a comprar, lo que estamos viendo. Vemos también, por ejemplo, la alfombra roja. Nos referimos al desembarco del mercado chino, es decir, ese mercado chino, que actualmente está saliendo poco a poco, lo lógico es que, en cuanto a número de población y también por la perspectiva que estamos observando, termine expandiéndose mucho más y termine llegando a otro tipo de países. Aquí también lo vemos, pero iremos viendo que cada vez tiene más importancia y tiene una actividad comercial más decidida y eso nos llevará también a considerarlo de una forma más activa, de entender que ya no nos dirigimos solo a ese mercado más tradicional que estábamos habituados. Y de chico, el usuario ya reclama ofertas, por eso el crecimiento rápido de portales como Groupon, etcétera, etcétera, que nos permiten llegar a obtener el producto que queremos, pero en un precio mucho mejor, o mucho más óptimo, o más adecuado tal vez a las características actuales en un panorama de crisis como etcétera. En Recommerce, el usuario ya intercambia o revende el producto que no le vale, incluso también las propias marcas. Reaprovecha los excedentes para enfocar otra vez en los productos y servicios que a su consumidor. En Skinny Culture, vemos que también las pantallas que tienes, o las pantallas en cualquier tipo de dispositivo nos van a proporcionar todavía más posibilidades de interacción, posibilidades de compartir, pero incluso, como vemos aquí, pues por qué no comer con parte de nuestra familia que no está presente en ese sitio. Entonces, en un caso de un restaurante que ya se pueden comer virtualmente dos personas o varias personas que están ubicadas en dos sitios geográficamente distintos. Globalización. Este tipo de cosas pueden llegar a ocurrir y no lo normal es que vayan a estar implantando esto. Basta en la pirámide urbana, es decir, ya cada vez hay más productos servicios orientados, o que antes estaban los empleados más hacia una perspectiva más de lujo, o de un perfil socioeconómico superior, medio y medio alto. En este caso, ya vemos que muchas tabletas, por ejemplo, van dirigidas ya a un mercado más de clase media o media baja, incluso, para que todos puedan tener acceso a otro tipo de tecnologías. El maturrión es, es decir, la tendencia hacia madurar como consumidores, es decir, ya no nos molestan este tipo de mensajes. Cada uno nos van a molestar menos el hecho de que campañas publicitarias arriesguen y nos toquen un poco los conceptos clásicos de los que estábamos habituados y que poco a poco se han cambiado el tiempo. En crossmedia, ya todos empezamos a estar habituados a la necesidad de poder actualizar, por ejemplo, cualquier tipo de información y poder acceder a través de cualquier dispositivo. Evernote, por ejemplo, plataforma o una librera de notas virtual, donde puedes acceder por el móvil, por el ordenador y tenerlas siempre sincronizadas. Es decir, ya pretendemos también ese tipo de uso que nos proporciona mayores ventajas, sobre todo hacia un mundo más desvirtualizado, más global y más inmovilizado. Iremos cambiando la tendencia también de pago, incluso hacia pagar, por ejemplo, con el teléfono móvil. Otras de las tendencias, de las que no tenemos que perder tampoco. Humanización de la marca, esto es algo que ya estamos viendo, pero las marcas ya cada vez se quitan más el miedo a interactuar con sus usuarios en los canales sociales. Es decir, aquí vamos hacia un tipo de consumidor, un tipo de mercado más transparente en el que el propio consumidor reclama una respuesta real, transparente de la marca. Es decir, si se equivoca, lo que a pretender es que le responda como respondería una persona o un marca, digamos, una persona que es capaz de reconocer errores y de reconducirlos para ofrecer cada vez un mejor producto. Ya que también incluso tenemos aplicaciones que van dirigidas hacia un propio cuidado de la salud o un propio autodiagnóstico, como pueden ser aplicaciones que nos permiten saber incluso en tiempo real cuánta nicotina estamos consumiendo con el tabaco, o otro tipo de usos incluso que nos permiten también visualizar nuestras propias pecas y saber cómo evolucionan. ¿Van en el medio? A través, si ni siquiera era el medio. Incluso el propio usuario, a través de sus dispositivos móviles, será capaz también de transmitir información de forma voluntaria para contribuir a la mejora de ese tipo de productos. Uso tecnológico, obviamente, vemos todos que ya tenemos que ir, estamos en un evento social en el que ya todos más o menos tenemos un smartphone con el que estamos interactuando. Nosotros tenemos una perspectiva, en mi caso español, de un uso muy social. Fijaros que el mail 73%, los medios sociales un 82%. Las mujeres acceden más, por ejemplo, a los vídeos en internet, pero los hombres dedican un poco más de tiempo. Son tendencias también que nos tenemos que ir visualizando porque los conceptos clásicos que teníamos asociados un poco a este tipo de estudios vemos que poco a poco van chocando con la realidad y con la tendencia. Incremento actual, por ejemplo, de social medias móvil. Es decir, ya poco a poco vamos entendiendo que vamos haciendo más, por ejemplo, el 97% de los casos a internet a través de un PC, pero fijaros que el 37% de la gente, uno de cada cuatro, cuatro de cada diez, ya acceden a internet a través del móvil. Desempleados y ejecutivos, son esos usuarios más activos. Es decir, fijaros un poco, los dos roles están distintos. No son solo gente relacionada no solo un uso tecnológico por trabajo, sino también, en este caso, gente que se queda sin empleo y que también tiene un acceso a dispositivos. Facebook, 20, lo importante también que no lo perdamos de vista. Otro de los factores clásicos de uno de los grandes errores de no considerar esta red social española como uno de los ejes donde también podemos focalizar nuestros objetivos en marketing social. 20 es incluso la que tiene una mayor tasa de permanencia, una mayor tasa de visualización de contenidos en los nuestros mañacos. Por ejemplo, también el hecho de que comentábamos antes de que las propias empresas reciclarán, serán capaces de definir los excedentes para ofrecer otro tipo de servicios y productos a su consumidor. Marketing exponencial, el usuario, las empresas van a buscar un tipo de relación más estrecha y más basada en la propia experiencia del uso del producto. Es decir, al final tendemos hacia, obviamente, una movilidad, como veíamos antes, en la que el propio usuario ya vamos cambiando y vamos focalizándonos hacia una perspectiva mucho más móvil, mucho más distinta y a un ritmo mucho más rápido. Es difícil poder predecir lo que va a ocurrir dentro de unos meses, unos años, cuando precisamente en estos últimos años ha ocurrido todo lo que estamos hablando. 2004 nace Facebook, hoy, 8 años después, estamos haciendo un evento, casi 300 personas, discutiendo sobre cómo poder sacar un rendimiento a nivel de marketing o comercial en torno a la red social que hace 8 años ni siquiera habíamos visto. El objetivo de la planificación estratégica en social medio, la planificación estratégica debería ser precisamente detectar ese tipo de import, es decir, el punto donde una tendencia se convierte en moda. Es decir, estamos hoy todos a analizar esa moda, eso que ya está sucediendo en el consumidor, pero poco a poco nos tenemos que ir implementando estrategias en social media que nos permitan identificar pero ciertamente echamos un punto donde algo que está en manos de unos pocos pasa a ser un concepto que va a estar en la boca, que va a estar en boga y que va a ser algo que tengamos que tener en cuenta en nuestra estrategia de esa marca. Dentro de esto podríamos establecer tres tipos de características de ese tipo y por un lado existen influenciadores que son los que tenemos que estudiar dentro de nuestras marcas es en torno un 1% de esa gente la que nos va a dar la perspectiva de posibilidad de que algo se convierta en una realidad en el futuro. El contexto tiene que tener un contexto adecuado obviamente y una memorabilidad es decir que tienen que ser cosas que nos permitan llegar a una interacción superior y que también perduren en el tiempo que sean capaces de convertirse de dar el paso y de convertirse en algo que esté a la alcance de todo. Dentro de esto tendríamos que ver obviamente lo que son los creadores de contenido que en este caso se identifican como el 1% aproximadamente como comentábamos antes de ese tipo de público objetivo al que dirigimos nuestros productos y servicios. Ese 1% es el que nos va a dar la perspectiva de análisis por el que tendremos que focalizar estas estrategias de social media orientadas al consumidor del futuro para ser capaces de poder ofrecer un servicio que perdure en el tiempo no que se quede en una venta actual y que después tengamos que reorientar a medida que vaya pasando el tiempo. ¿Cómo lo haríamos esto? A través de la web social. Hay diferentes herramientas todos conocemos un poco las que hemos ido viendo esas herramientas nos permiten un análisis de lo que ocurre ya. Pero existen otras por ejemplo en el caso de Facebook encontramos algunas que ocurren y herramientas que nos permiten una búsqueda en tiempo real de tendencias más bien hacia donde está tendiendo la búsqueda del consumidor y que nos permite incluso comparar el tiempo. Facebook Graver también por ejemplo en el que podemos establecer comparativas o podemos establecer etiquetas y ver su evolución dentro del tiempo. Wi-Fi en social media marketing en la que podemos incluso establecer la compartida con incluso 10 marcas de la competencia para observar el usuario como interactivo para donde ellas y ver cómo es la tendencia de uso hacia dónde tiende dentro de esa perspectiva de búsqueda o de aprovechamiento de la pantalla. Conversión social que nos permite también ver qué tipo de contenido que publicamos es el que mejor tasa de engagement tiene o una mejor conversación que nos genera una mayor empatía y a la vez compararlo con lo que publica nuestra competencia. Dentro de la web obviamente también tenemos aparte de diferentes redes sociales luego veremos por ejemplo algunas más específicas del Twitter tenemos también algunas herramientas que nos permiten ir un poco más allá de lo que actualmente estábamos acostumbrados en la monitorización. En este caso Recorder Future nos permite establecer la visualización de la tendencia es decir dónde vamos a encontrar o dónde puede llegar a ocurrir o a estar ubicado a ese consumidor del futuro. Herramientas de pago pero también tienen posibilidades incluso de probarlas gratuitamente y de poder visualizar un poco como funciona. ThinkUp un análisis estadístico que podemos autoinstalar e instalar de forma gratuita y libre en nuestro hosting de forma que en base a él podemos también visualizar la tendencia de la evolución de las menciones de Twitter de nuestros canales sociales en Facebook en Google+. Es decir podemos saber cómo interactúa nuestro usuario con nosotros y saber hacia dónde tiende y saber qué tipo de evolución va adquiriendo en ese tipo de relación. Google Insights obviamente nos permite Google a través de diferentes productos en este caso este es uno del que deberíamos tener mucho más conciencia o mucho más aprovechamiento en factores reales en factores de aprovechamiento real en este caso podemos incluso visualizar la tendencia de búsqueda en torno a cualquier palabra podemos compararla con diferentes ciudades o diferentes zonas geográficas y podemos ver cómo el usuario va buscando ese tipo de contenido y qué es lo que va consiguiendo como resultado dentro de Twitter evidentemente tenemos un panorama amplísimo de posibilidades que nos permiten también visualizar no sólo lo que ya está buscando el consumidor o el usuario sino también lo que hacia dónde va a tener aprovechando un poco ese análisis estadístico que nos permite Trendistic que nos permite también ver por ejemplo la evolución en determinadas etiquetas o hashtags dentro de Twitter dentro de ello podremos ver cómo va evolucionando esa tendencia Trendsmat que seguramente conocéis también muchos de vosotros que nos permite visualizar en tiempo real las palabras o los términos o hashtags que son más digamos tener una presencia más activa en ese momento en cualquier zona geográfica y también poder ubicarla de una forma un poco más concreta Crowdbooster también que nos permite visualizar incluso Twitter y Facebook y cómo es la tendencia de uso del consumidor dentro de nuestras plataformas o sea vemos otro tipo de periódicos como por ejemplo puede ser Paperclip o este Twilight en el que nos compone los tweets que hemos emitido y nos los agrupa y también podemos visualizar cómo otros interactúan con nosotros de unos tamaños otro como Monitor donde podemos establecer también la visualización en tiempo real y estadística de determinadas etiquetas que nosotros queremos visualizar y tener un análisis un poco más concreto incluso esta que nos revise en social media followers donde podemos incluso preguntar a nuestros usuarios a través de encuestas y que nos permitan también tener un análisis más estadístico más concreto o incluso Whatsapp una herramienta que nos permite buscar un término dentro de Twitter y analizar los mil últimos tweets que se han producido con esa palabra y nos ubica por frecuencia de uso cuáles han sido las etiquetas o las gastas más empleadas cuando alguien ha utilizado esa parte dentro de nuestros tweets movilidad por ejemplo también tenemos portales como Mobile Planet de Google que nos permite visualizar de una forma gratuita cómo es la tendencia de uso en cuanto al uso móvil del usuario y esto nos permite crear gráficos nos permite crear patrones de comportamiento analizarlos en el tiempo con la posibilidad también de visualizar hacia dónde tiende el consumo en el marketing móvil que poco a poco se ha ido acoplando se ha ido instalando dentro de nuestra perspectiva en definitiva planificar para vender mañana no para vender hoy es un poco el reto de estar tranquila en la estrategia en la social media y cómo vemos que no solo tenemos que hacer lo que ya estamos habilitados de hacer estudiar lo que está pasando en torno a nuestro consumidor sino también cómo podemos llegar a venderle en el futuro como nuestros productos pueden tener carácter de texturabilidad o encontrar la ventaja competitiva además a ese tiempo esto es un poco lo que os voy a comentar muchas gracias aplausos 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 aplausos